Daría lo que fue por tener tan solo unos segundos para desaparecer pero sigo tan visible como eres Daría lo que fuera por saber que solo sigue aquí bajo mis pies pero no sigo siendo tan volátil como ayer y daría tantas cosas daría solo porque este mundo no quitará tan de brillar tantas cosas daría por no ver tus manías por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa daría lo que fuera por saber que piensas cuando dices que todo va bien tendría una razón para correr y daría tantas cosas daría solo porque este mundo no girará tan de brillar tantas cosas daría por no ver tus manías por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa y ya ves no me quedan tantas cosas por perder y daría y daría tantas cosas daría solo porque este mundo no girará tan de brillar tantas cosas daría tantas cosas daría y daría y daría y daría y daría así